Este año pagamos un 43,5% más de impuestos que con Rajoy y un 96,5% más que con Aznar. Y la verdad que estamos hablando prácticamente del 100% de subida de impuestos de la época de Aznar a la época del señor Sánchez. Pagando tantos impuestos y teniendo, imagino, una recaudación tan grande, tendríamos que tener mejores servicios, mejores carreteras, mejor salud, justicia, etc. Sin embargo, los servicios cada día son más deficitarios y yo no veo tampoco que las carreteras se hayan construido grandes carreteras que ya no estuvieran. No, yo creo que el gran problema del gasto público en España es lo ineficiente que es. España, en términos de gasto público sobre PIB, siempre parece como un país que en realidad parece como que no gasta demasiado, que no gasta más que otros países similares. Y, sin embargo, lo que tiene es un nivel de ineficiencia en el gasto público elevadísimo. Primero, no es cierto lo primero que yo he dicho en lo que sale en esos rankings, porque no es verdad que sea un país en el que el gasto público sea más bajo que en otros países, porque hay que incluir lo que nos cuestan las empresas públicas, que hay muchas más organizaciones públicas, muchos más entes dependientes del erario público, etc. Y luego, por supuesto, porque tenemos que compararlo no con respecto al PIB, sino con respecto a la realidad de la economía española, que es un país de microempresas. Pero lo que pasa fundamentalmente es que hay una enorme ineficiencia en el gasto. España es un país que no tiene un número de funcionarios significativamente superior al de otros países de la Unión Europea, y, sin embargo, el gasto en salarios del sector público es muy superior, por ejemplo, al de Alemania. España es un país que parece que el gasto público sobre PIB no es extremadamente elevado, al menos el titular, y luego resulta que tiene 60 mil millones anuales de ineficiencia en el gasto. Entonces, lo que pasa con el gasto público en España es que hay toda una cantidad de gastos superfluos que no se están reduciendo. Y, de hecho, como estabais comentando antes de que entrase yo a hablar, el programa Sumar y el PSOE lo único que buscan es aumentarlo. España, por ejemplo, tiene uno de los gastos en presidencia más elevados de todos los países de nuestro entorno. Tiene un gasto en asuntos económicos, que es una especie de batiburrillo, que cabe de todo, que pasa de los 4.500 millones. Tiene un gasto en Agenda 2030, que supera los 4.000 y pico millones también. Tiene un gasto en el presupuesto de lo que se llama transición ecológica, etcétera, cuando ya no se necesitan subvenciones para las renovables, más de 10.000 millones. Es decir, si vamos poniendo los gastos de toda esta cantidad de ministerios, que tiene unos presupuestos elevadísimos, lo que ocurre con el gasto público en España es que hay muchísimas partidas que parecen relativamente pequeñas que luego suman mucho. Y por eso el gasto es tan elevado y por eso resulta que pase lo pase, y los presupuestos que nos ponen son cada vez mayor.